La nueva, y enorme, alegría de Eva González. La presentadora de televisión Eva González atraviesa una de las mejores etapas de su vida. Últimamente, todos son éxitos para ella y la verdad es que no le puede ir mejor, ni en lo personal, ni en lo profesional. Eva González es una de las presentadoras más populares de nuestro país. Con su carisma, su dedicación y su indudable belleza, logra el equilibrio perfecto para hacerse con todos los espectadores. La mujer de Cayetano Rivera es una de las principales responsables del éxito de Masterchef. No obstante, el mérito de hacerse con las audiencias del martes por la noche no es lo único que le ha alegrado la semana a la modelo. De hecho, el equipo de Masterchef Celebrity ganaba ayer un premio del jurado durante la gala de premios Iris de la televisión. Un galardón que la academia le ha otorgado merecidamente por lograr implicar en un talent show innovador a personajes famosos involucrándolos en un concurso de superación, planteándoles retos que han dejado ver a la audiencia su lado más cercano y humano. Así, en esta segunda edición, están consiguiendo batir todos los récords. Se sitúan entre lo más visto de la televisión, y, por ello, la presentadora no duda en celebrarlo a través de sus redes sociales. Me pongo a bailotear cuando me entero que no os habéis vuelto a hacer líderes con un 24.4% y 3 millones de espectadores. ¡Yujuu! ¡Qué maravilla! Escribía al pie de su última publicación. Eva González, un referente en la moda premamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!